¡Gracias! ¡Gracias! En nuestro país, incluso aquí mismo en la zona oriente, aunque a los que no tengan nuestro sistema de telecable, pueden seguirnos en su televisión con internet, su teléfono, su computadora, ingresando a www.tvmonarca.com, donde tenemos las transmisiones en vivo las 24 horas del día. Tenemos la voz de Michoacán, como siempre, en el informativo matutino tenemos toda la información impresa y por la noche tenemos la información en la página web de www.tvmonarca.com. Aquí tenemos los teléfonos también para que nos sigan. Bien, finalmente vamos a poner nuevamente los teléfonos y nos vamos con la página de la voz de Michoacán. Vamos a ver si ya la tenemos por ahí. No la vemos, pero en fin, ya debe de estar. Ahí tenemos lo siguiente. Vaya, vamos a ver de qué se trata. Avanza, reforma para dar 12 días de vacaciones en el primer año de trabajo. Imágenes fuertes. Pasajeros propinan brutal golpiza a dos presuntos asaltantes y matan a uno. Video exhibe forcejeo de albañil con policías a mi hermana. La mataron esos policías, dice hermana. Bueno, lo importante es que hay imágenes. Regresan a clases en el Cobaen, pero persisten adeudos, por lo que seguirán protestas. Hipólito Mora niega que esté incitando a tomar las armas, pero si es necesario lo hará por la violencia. Ladrones roban mercancía evaluada en 80 mil pesos en negocio de Plaza Aria, al sur de Morelia. Bueno, pues siguen también ya muchos eventos violentos en la capital del estado. Si lo dejan crecer, el resto no va a tener fin. Muebles Office Depot, tiene tu oficina soñada, intercalan aquí noticias dentro de, digo, publicidad otra vez. Normalistas incendian vehículos en el crucero Puré, pero van nueve autos, suman nueve vehículos incendiados durante protestas en la misma zona durante este mes. Alguien está atrás de esto. ¿Quién mueve la cuna de esta violencia en las normales? Alan de Magneto es víctima de burlas por su forma de bailar. Bueno, la cosa es llamar la atención, ¿no? Así es en la farándula. Shakira responderá por seis delitos al fisco de España, por lo que la fiscalía pide ocho años de cárcel. Le llueve sobre mojado a Shakira. Alan un sistema planetario con tres super tierras y dos supermercurios. Cineasas rusos dimitin tras la decisión de no competir en los Óscares. Películas de Iñárritu y del Toro protagonizan edición del 20 Festival de Morelia. Revela nueva imagen de Tennoch Huerta como Namor en Black Panther. ¿Qué más tenemos de información para ustedes? Mujer corre en seis horas el Maratón de León y acabó última. Su mamá la espera con los brazos abiertos. ¿Eso es lo que nos hace falta a los mexicanos? ¿Sí o no? Vamos a ver la imagen de cerca. Vean ustedes cómo abraza a su hija. Pero cumplió en seis horas, dos horas más de lo normal, una hora y media. Pero ella cumplió. Así debemos de ser, jóvenes. El pasado domingo se llevó a cabo el Maratón de León 2020 y una mujer fue la última en llegar en un tiempo de seis horas con siete minutos. La corredora sí completó los 42 kilómetros de la ruta y al llegar a la meta, su madre la recibió con los brazos abiertos para abrazarla después fuertemente. El conmemorador momento fue captado por usuarios de redes sociales de nombre Carolina. Se veía visiblemente agotada mientras su mamá había esperado todo ese tiempo en la meta y alzaba una cartulina con un mensaje felicitando a su hija por la hazaña. Pues cómo no, vamos a ver el video ahí, miren. Así, el éxito no se regala, cuesta una carrera profesional, son cinco años cuando mucho y los jóvenes no quieren estudiar porque cinco años, cinco años se pasa la vida en un promedio de 70 que tenemos los mexicanos. Entonces, ¿por qué no hacer un sacrificio? Pero desde niños no nos enseñan a ser disciplinados, a lograr nuestros objetivos, cueste lo que cueste, la vida, en la vida el éxito no se regala, cuesta pero es una gran satisfacción. Y ahora pues les recomendamos para los que no tienen nuestro sistema de telecable que nos ven por allí en los teléfonos o en la computadora, que ingrese a su televisión con internet, ingrese www.tvmonarca.com y nos sigue las 24 horas en alta definición en cualquier parte del mundo. Así es que ahí les dejamos esta opción, www.tvmonarca.com. Además en la página, usted puede ir subiendo la imagen allá en su televisor y puede ver toda la información gráfica del día, la conferencia matutina del presidente López Obrador. Conózcala, sea simpatizante o no, para que vea si le dice la verdad o la mentira, en fin, si se enoja o se alegra. Es conveniente estar informado de lo que dice el presidente de este país. Tenemos información también de lo que dice el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien acaba de cumplir un año de ejercicio como gobernador y viene con grandes proyectos. De igual manera, lo que hacen los diputados, una legislatura gris, pocos son los que se salvan y que, pues lamentable también. También a nivel nacional, es que los escogen allí nomás para hacer del montón. Hay sus excepciones, no estamos generalizando. Y más en la parte inferior, tenemos entrevistas interesantes, public reportajes, qué actividad tienen en los ayuntamientos, no hay ayuntamientos en los municipios del oriente del estado de Michoacán, las principales poblaciones. Así es que, ahí les dejamos esta información. En Michoacán, recuperamos la confianza. Por eso, distintas empresas privadas están invirtiendo 43 mil millones de pesos en Michoacán. También ya se acabaron las tomas de las vías del ferrocarril y con ello refrendamos la confianza de los inversionistas. Con esto, estamos generando mayor empleo al que teníamos antes de la pandemia. En Michoacán, recuperamos el rumbo. Primer informe de gobierno. Gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya. Bien, pues estamos informándoles. El presidente del Fondo Interamericano de Desarrollo fue destituido tras un romance con una subalterna. ¿Sabes si sería menor de edad? No, por supuesto son mayores de edad. Japón despide al asesinado ex líder Abe con un polémico funeral. Esto desde Japón, tenemos esta información. Miles de japoneses. Era un político muy querido en Japón. Miles de japoneses y dignatarios extranjeros rindieron homenaje este martes al asesinado ex primer ministro Shinzo Abe en un frenar de estado que generó protestas, pero también largas colas de personas que querían ofrecer flores y plegarias. Así son los líderes. Pueden gustarle a uno o no. Pero era un buen líder en Japón. En otra información, Perú declaró estado de emergencia por 90 días en un área amazónica afectada por un derrame de petróleo donde viven unos 2.500 indígenas. Es un crimen esto que sucede en la Amazonia. Mundialmente debe de luchar la ONU, la UNESCO, porque no haya esto que está sucediendo. Minas arrasando, mineros, empresas mineras de todo el mundo arrasando los bosques de Amazonia en colusión con los gobiernos. Contaminando este río Amazonia, matando a millones de seres vivos allí en este río. Pues no conforme con eso. Vamos a ver otra información también al respecto. Dice lo siguiente. Viene esto. Las fugas del gasoducto Nord Stream generan gigantescos burbujeos en el mar Báltico al otro extremo. Vean ustedes esta imagen de horror. ¿Cuántas especies van a morir? Los dos gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania fueron de servicio por la guerra en Ucrania. Fuera de servicio por la guerra en Ucrania. Sufrieron fugas de gas en el mar Báltico que generaron gigantescos burbujeos el martes, atizando las sospechas de un sabotaje. Ahí tienen ustedes. Este huracán que está cruzando, entró casi al Golfo de México, pero después se fue hacia el norte. En Cuba dejó muchos desastres. Este huracán Lan atravesó desde la madrugada la costa de... Pues no la costa, la parte occidental de Cuba. Y dejó destrozos. Allí daños incuantificables con árboles y líneas eléctricas derribadas sin reporte, afortunadamente, sin reporte de víctimas. Colombia recupera de Estados Unidos 274 piezas precolombinas, vasijas, figuras, morfas, antropomorfas, ollas y collares indígenas de hasta 1.500 años de antigüedad. Colombia repatrió días atrás 274 objetos precolombinos que fueron recuperados en Estados Unidos. Jóvenes, jóvenes rusos. Ahí vemos desde el inicio de la guerra en febrero. Están exiliados hombres de edad de servir en las Fuerzas Armadas. Han salido de Georgia en caravana de automóviles de hasta 20 kilómetros, en bicicleta o a pie. Son caros. A los jóvenes le entrarían si encabezara a Vladimir Putin y todos sus gobernantes, que encabezaran la avanzada, ¿no?, para ir a la guerra. En Siria, estudiantes vuelven a la escuela a unos pasos de la línea del frente. Y Siria, ¿cómo ha sufrido también? Hay muchos intereses allí, en este triángulo tan terrible. Rusia, Arabia, Israel y Europa. Bueno, en más información, este poderoso huracán Lan, pues ya anda en Canadá haciendo destrozos, ¿no? Pero antes el huracán Lan se dirige a Florida, ahí está. Es una nota ya atrasada, pero realmente sí está llevando mucha agua y destrozo. ientos de UAV zusammen, hasta 20 kilómetros, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este 29 de septiembre, ahí mismo en Irimbo, campaña de detección de diabetes e hipertensión desde las 9 de la mañana en la Plaza Jardín del Libertador. Allí en el centro de centro de Irimbo para toda la población en el centro de la población en el centro de Irimbo para toda la población en general, jueves 29 de septiembre desde las 9 de la mañana, detección gratuita de diabetes e hipertensión. Gracias. Información de ahí mismo de Irimbo, el doctor Fernando Palomino recibió al comité de maestros y padres de familia de la escuela primaria Nicolás Bravo de la comunidad de Chupio para atenderlos en las necesidades del plantel y de la comunidad. Pues felicitamos allá al presidente de Áporo, Agustín Torres. Este 26 de septiembre se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Evaluación y Transparencia del municipio de Áporo, en la cual se expusieron los temas, presentación del proyecto de apoyo para la escuela de educación especial, propuesta para la fiesta patronal y fomentar la historia de nuestro municipio. Hasta donde sabemos, solo Marabatío y Áporo están trabajando estos consejos ciudadanos. Tenemos una breve entrevista que le hicimos al presidente Agustín Torres con la visita del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien ya dejó allí promesas de obra para las próximas semanas y meses. Vamos a escuchar al presidente municipal de Áporo, Agustín Torres. Nos encontramos aquí en las instalaciones de esta universidad, Benito Juárez, que tuvo a bien el presidente de la república distinguir a Áporo, como lo dijo hace un momento el señor gobernador, a Áporo con esta institución profesional. Señor presidente, lo veo contento, pues ya recibió al señor gobernador. ¿Qué le pidió? ¿Qué proyectos hay para Áporo? Pues lo más importante, Medas, es que, bueno, ya la visita, la verdad, con muchísima disponibilidad y disposición de trabajar, como siempre lo ha expresado. Yo creo que vienen cosas buenas para el siguiente año por el compromiso que hizo hoy. Le entregamos un paquete ahí de peticiones que, obviamente, en coordinación con nosotros, pues podemos desarrollar sin ningún problema. Y una de ellas es mejorar las vías carreteras desde Irimbo hasta Angangueo por la influencia de turismo, ¿no? Ese es bien importante. Y, obviamente, algunas mejoras, ¿no? Como terminar el pozo de agua que está en construcción, aquí la vialidad de la propia universidad. Y yo creo que algunos temas ahí que de menor, tal vez de menor importancia, pero que también son muy factibles para aquí, para el municipio. Bueno, pues siempre la venida de un gobernador deja algo bueno y se ve la estimación que te tiene. Entonces, pues hay que aprovecharla para estas obras del municipio de Áporo. ¿Se acercan las festividades tradicionales? Sí, el 15 va a estar un poquito leve. Sí. Yo creo que es, pero en octubre sí se va a poner más inerdo. Vamos a venir y que nos digas el programa, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, y ojalá que se haga esto que usted le pidió al gobernador, que es la pavimentación de la carretera. Oh, sí, ya tiene, estamos hablando de 12 o 14 años que no le hacen. Yo creo cuando estabas todavía antes en el primer periodo, me acuerdo. Bueno, ¿algún otro saludo que quieras enviar a los paisanos en Estados Unidos, los saporenses? Pues saludarlos y decirles que estamos aquí haciendo lo mejor que podemos, con todo el empeño y el tiempo y la dedicación, pues para que el pueblo siga creciendo y de manera muy cordial y amigablemente, pues. ¿Ya tienen ustedes por aquí hoteles campestres, verdad? Aún no. Todavía, ¿no? Fíjate que hay dos, pero están, la pandemia los atrasó y no sé si se quieran reabrir. Reabrir otra vez, pero hay dos que esperemos, pues, que ya. Sí, pero sí hay algunos hoteles en Apor, puede recibir turistas. Incluso hay propuestas ya de algunos empresarios en construir, en construir los famosos loft. Sí. Así es. Y ojalá que los... Son los que están ahí, esas cosas. Y los vecinos, hombre, que sus casas armen dos o tres cuartos, ¿no? Para... Exactamente. Renta de los americanos que quieren vivir en un paraíso como Apor. Como, pues, una maravilla. Sí. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, amigo. Gracias. Gracias a todos. Con 42 años de experiencia, la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas, así como nuestras instalaciones, cláusulo de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida. Tenemos información de Marabatío. Primero, alentar los sueños y la actividad deportiva, apostarle a la formación de mejores personas. Por ello, el gobierno que preside Jaime Hinojosa Campa, refrenta el compromiso con los atletas del municipio. En esta ocasión, dotó de uniformes a los jóvenes alumnos del CAM que participaron en la ciudad de Morelia dentro del Selectivo Estatal de Paratletismo. A este apoyo se unieron los regidores Andrea Pérez Solís y Cristian Emanuel Plancarte en la dotación de algunos insumos y calzado especializado. Desde este espacio, esternamos una felicitación a los participantes, dijo el presidente, y de manera especial a los ocho competidores que lograron el pase a la competencia nacional que será en Hermosillo, Sonora. Enhorabuena, felicidades por su éxito, esfuerzo y dedicación que es orgullo para todos los marabatienses. Estos jóvenes, híjole, son unos ángeles y hoy se van a competir a nivel nacional. Ocho competidores de marabatío. Felicidades. Zitacuaro, Michoacán, en la calle San Isidro, de la tenencia de Coatepec de Morelos, un paraíso coatepeca. Y Zitacuaro, cuando vaya, por favor, su iglesia. Muy bonito. Bueno, decíamos que en la calle San Isidro, de la tenencia de Coatepec de Morelos, el gobierno de soluciones que encabeza Toño Isláhuac, apoyará con mejores, con mejorar sus viviendas, la pavimentación y la ampliación de alumbrado de este camino que aún es de terracería. Trabajamos incansablemente por dignificar la localidad como esta, que necesita mejor y mejorar sus condiciones de vida. Aquí podemos ver las imágenes donde se hacen recorridos. Ojalá estas calles, pues, queden empedradas o, de alguna manera, la forma más rústica, ¿no?, que se pueda para conservar Coatepec de Morelos. El Ayuntamiento de Ciudad de Hidalgo, que encabeza al licenciado José Luis Telles Marín, están haciendo una atenta invitación a toda la ciudadanía para que escuchen un informe regional del gobernador de Michoacán, maestro Alfredo Ramírez Bedoya, este próximo jueves a las 3 de la tarde, en la Plaza del Migrante. Aquí mismo, en Ciudad de Hidalgo, en el marco de las actividades deportivas para conmemorar el 222 aniversario de la Independencia de México y el Día Naranja, que se celebra el día 25 de cada mes, para la erradicación de la violencia hacia la mujer, el Gobierno Municipal de Hidalgo, que encabeza al licenciado José Luis Telles, a través de la dirección del Instituto Ciudad de Hidalguense de la Mujer, llevó a cabo la carrera atlética por la eliminación de la violencia contra la mujer en la unidad deportiva Miguel Hidalgo, donde resultaron ganadores en la rama varonil Jonathan Rangel, en la femenil Ariana Durán y en la infantil Betsabe Patiño Sandoval. Como todos los días, 25 de cada mes, el Instituto Ciudad de Hidalguense de la Mujer lleva a cabo el Día Naranja, que es el recordatorio del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en la Mujer. Por nuestra parte es todo, allá en los controles se encuentra Carla y Juliana. Por nuestra parte, que pasen buena noche, como siempre les pedimos hoy, el día de mañana, no tendremos nuevamente el noticiario matutino por mantenimiento, pero por la noche estaremos nuevamente con ustedes, llevándoles toda la información que usted requiere para estar al día. Que pasen buena noche. Todos los años, tus flores renacen, porque ya no vuelven.